... Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy... ...lo vamos a hacer hablando de cine con quién... ...con nuestro director de cine favorito, Frank Campos. Pues sí, ha regresado y es que entre rodaje y rodaje... ...ha sacado tiempo para venir a hablarnos de los Oscars. Fran, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rosana. Bueno, para quien se pregunte qué te ha pasado en el ojito... ...tienes un orzuelo, eres humano y te salen cositas. Sí, bueno, el estrés, el estrés. Me ha salido ahí y bueno, ya se está ahí curando. Bueno, al principio de este programa he dicho que nos ha abandonado... ...una persona muy querida y me conocía aquí de Torremolinos... ...la Kika, que encima era tu vecina, ¿no? Sí, era vecina mía, la verdad que era un encanto de mujer... ...siempre súper educada, nos la encontrábamos mucho abajo en el bar... ...desayunando, siempre la veía por ahí con su perrito... ...y es una pena, la verdad. Yo siempre la veía cuando iba al Liceo Blas Infante... ...cuando Bartolomé Florito hacía ese reparto de productos... ...de Yo Producto Andaluz y siempre nos saludaba a ella... ...ay, que te veo mucho, Rosana, qué guapa eres, qué tal, qué no sé qué... ...y siempre es muy agradable, muy simpática... ...de hecho yo no sabía que estaba tan mal como para que nos dejara ya tan pronto. La verdad que ha sido una sorpresa, yo tampoco lo sabía... ...y la verdad que yo cuando lo vi por Instagram... ...digo, joder, qué triste, ¿no? Porque era, ya te digo, siempre que me lo he encontrado... ...era una mujer súper agradable. La última vez que la vi, además la vi a través de nuestras cámaras... ...que ella vino en Torremolinos Cinema a ver la película... ...ay, se me ha olvidado, además es que tú nos la trajiste... ...la de la Dani, la de Sevilla, ¿cómo se llama? Te estoy llamando locamente. Te estoy llamando locamente. Digo que no me salió ahora el título, sabía que era el título de una canción también. Bueno, Fran, lo sentimos mucho por la familia de la Kika, por sus amigos... ...y desde aquí le mostramos nuestras condolencias... ...le enviamos nuestros mejores deseos y nuestra fuerza... ...pero hoy vamos a hablar de unos que sí han tenido fuerza... ...y es que algunos, esos los que más fuerza han tenido... ...entre el jurado de los Oscars se han llevado, bueno, pues esa estatuilla dorada... ...pero ha habido muchos momentos en los Oscars 2024, ¿no, Fran? Sí, hombre, han sido más tranquilos. Yo creo que desde el guantazo de Will Smith ya todo parece poca cosa. Ha sido una gala más corta, ha sido más amena, más rápida... ...porque siempre se ha criticado mucho a duración... ...entonces ha habido como menos momentos llamativos... ...pero siempre los Oscars siempre tienen alguno... ...empezando por ese Oscar en Mastón, merecidísimo, por Pobres Criaturas. Que no la he visto, la he visto a raíz de que tú... ...porque ya sabes que Fran es mi gurú del cine, ¿no? Entonces él según me dice algo yo voy rápidamente a buscar. No la he visto, no la he visto tampoco en la cartelera de los cines de aquí, ¿ya está? Sí, yo la vi en el cine hace ya tiempo. Ah, vale, hace ya tiempo por eso, porque yo este viernes fui al cine... ...y no la vi en cartelera, entonces no tenía ni idea de que existía la película... ...creo, aunque sí que cuando tú me mandaste el título digo... ...tengo un leve recuerdo pero no tengo ni idea de qué va... ...y cuando me he puesto a mirar el tráiler digo, tiene muy buena pinta. Está muy chula, la verdad que tiene un mensaje súper potente, un mensaje muy feminista. Es como una reinterpretación de Frankenstein... ...pero llevada a otro Calip, totalmente. O sea, pero ella es como una Frankenstein. Sí, ella es como una versión del monstruo de Frankenstein... ...pero llevada a otro terreno y la verdad que está magnífica. Todos los actores están magníficos pero ella que es el foco de la película... ...y la evolución que tiene el personaje es magnífica. Ahora la puedes encontrar en Disney Plus, la película, porque ya se ha estrenado ahí. ¿En dónde? ¿En Disney Plus? Que no tengo Disney, que es de las pocas plataformas que no tengo. Ya estás hablando, tienes que ponerte Disney Plus que tiene cosas muy chulas. Y bueno, la anécdota fue que la pobre... Bueno, primero las encargadas de entregar ese Oscar, porque no fue una actriz, fueron cinco. Y fueron cinco portentos ganadoras de Oscar, que fueron Sally Field, Jennifer Lawrence, Michelle Yeo, Charlie Cerón y Jessica Lange. Eso era como un megadop. Y la mala suerte... Que cada una defendía una de las candidatas, ¿no? Cada una presentó a una. Exactamente, cada una presentó a una de las candidatas y fue un momento muy bonito porque todas dijeron no solo las películas, sino que destacaron las cualidades personales también de cada una de las candidatas. ¿Qué pasó? Que ganó Emma Stone, que estaba previsto y además merecidísimo, pero a la pobre Emma Stone, que iba emocionadísima, justo cuando va a subir, el vestido se le rompió completamente por detrás. Y estaban nerviosísimas con ese roto, estaban todas intentando ayudarlas y salió agarrándose el vestido la pobre, porque si no nos vemos a Emma Stone ahí, que pierde la ropa en mitad del escenario. Bueno, tengo que decir que la suerte que tenía Emma Stone con ese vestido es que llevaba forro, entonces el forro como que se había quedado agarradito y lo que se le había soltado era la propia tela bonita de fuera. Sí. Entonces sí, estaba la pobre ahí. Se le abrió todo, todo. Eso fue una de las anécdotas de la noche. Eso por llamarlo muy ajustado. Bueno, pero Emma Stone siempre es una chica súper espontánea y yo creo que lo demostró y fue súper natural. Se lo tomó con humor, a pesar de esa emoción que también llevaba. Si es que casi no podía ni hablarla, pobrecilla. Estaba ahí como con el alma, el corazón en un puño y casi no le salía ni la voz. Estaba muy emocionada. Segundo Oscar de Emma Stone. ¿El primero fue por La 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 Land? El primero fue por La La Land. Sí. Sí, y el segundo ha sido por Pobres Criaturas. O sea, en La 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 Land sí se lo llevó ella y no mi amigo Ryan Gosling. Exactamente. Qué bueno que justamente ha pasado exactamente igual porque los dos también estaban nominados aquí y Ryan Gosling no se lo ha llevado. O sea que ha pasado tantos años después y se ha vuelto a repetir la misma historia. Pero Ryan Gosling no estaba… A ver, ¿se ha llevado el Oscar por qué o no? No, no, no. Por eso que otra vez… Ah, que estaba nominado. Ah, vale. Otra vez se lo ha llevado ella y él, estando nominado, no se lo ha llevado. O sea, como que se ha repetido la historia. Claro, es que yo digo, yo este tema ya lo he hablado con Fran, pero no fue cuando se presentaron las nominaciones, ¿no? Sí. Que no estaba nominada Margot Robbie, pero sí estaba nominado él. Exactamente. Vale, digo, es que estaba teniendo un déjà vu y digo, pero no, yo esto con Fran lo hablo hace mucho y los Oscars se han sido hace dos semanas. Pues sí, no, esto se ha pasado y aquí Ryan Gosling, de verdad que estaba nominado, que de hecho interpretó el tema de Ken, que fue la actuación más graciosa de la noche, todo vestido de rosa, con su bares de chicos de rosa. Por cierto, ¿sabes en qué momento lo interpretó? ¿Si antes o después de saber que no había ganado el Oscar? Creo que fue antes, creo que fue antes, pero… Porque igual después se hubiera ido. No, no creo, porque yo creo que él era muy consciente de que no iba a ganar el Oscar. O sea, hay papeles que sabes que aunque estés nominado no te lo vas a llevar, hay otra competencia mucho más fuerte y yo creo que él era muy consciente de eso y que iba a pasárselo bien. Yo creo que precisamente por eso a lo mejor le salió tan amena la actuación, porque iba totalmente despreocupado, no tenía nervios ninguno, sabía que sí, que estaba agradecido por la nominación, pero sabía que no se lo iba a llevar y de hecho ese Oscar fue a parar Robert Downey Jr. por Oppenheimer, su primer Oscar, que me parece increíble, con la carrera que tiene Robert Downey. Yo creo que es estos casos de que se les da ya el Oscar como cuenta pendiente, como pasó con DiCaprio. Claro, que no se lo llevó por Iron Man, que a lo mejor se lo merecía… No, estuvo nominado por Chaplin, cuando interpretó a Chaplin hace años. Pero a mí como Iron Man me gustaba mucho. Sí, pero ahí no estuvo nominado. Ya, ya, pero te quiero decir que no entiendo, que para mí lo hace muy bien. Sí, pero las pelis de superhéroes no solían estar muy nominadas, no era habitual. Yo creo que los únicos casos han sido Heath Ledger, que se lo llevó. Mira cómo terminó, mejor que no le den los Oscars. Y Angela Bassett, que estuvo el año pasado por Black Panther. Pero es muy, muy raro que una película de superhéroes esté nominada, aunque hagan buen papel. Black Panther me encantó. Bueno, y ella hace muy buen papel en la segunda parte. Y estuvo nominada, no se lo llevó, pero estuvo nominada. Siempre suele haber… Yo no suelo ver la gala de los Oscars, obviamente. ¿Siempre suele haber actuaciones así en plan graciosas y demás? Siempre suele haber actuaciones que tengan que ver con una peli del momento. Por ejemplo, recuerdo esa vez cuando Irina Metzer cantó la canción de Frozen, la segunda parte. Que lo hizo con todas las cantantes de la canción de Frozen de diferentes países. Y estaba Gisela, de Operación Triunfo, allí en los Oscars. Cantó en los Oscars Gisela. Y siempre es algo que tenga que ver con la película del momento. Lady Gaga cantó cuando se estrenó… Ha nacido una estrella. Cantó junto con Bradley Cooper el tema principal. No pude llorar más con esa película, vaya. Muy buena y la actuación fue preciosa. Entonces, siempre es algo que tenga que ver en ese momento. ¿Cuál ha sido el fenómeno de este año? Pues ha sido Barbie, sin lugar a dudas. Que se ha llevado toda la taquilla del mundo. Barbie, o sea, fue un sorpresón que yo creo que ni ellos mismos esperaban. Y fue un exitazo. Pues han aprovechado ese exitazo y han puesto a Ryan Gosling ahí a cantar a Angus Kane. Que estaba nominada a Mejor Canción, creo recordar. Por cierto, es que este viernes, como te he dicho, estuve en el cine. Estoy viendo Dune parte 2, o Dune, como le quieran llamar. Y Zendaya, que fue una de las que presentó también uno de los premios, ¿no? ¿Tiene algún premio internacional? Porque es súper jovencita, pero lo hace muy bien también, ¿no? Ha ganado premios. Ha ganado, ahora creo que ha ganado un gran showman, si no me equivoco. Pero no tiene premios Oscar todavía. Pero es que es muy joven. ¿Cuántos años puede tener? ¿22, 24? No, es más mayor. Parece más joven, pero Zendaya creo que tiene ya... Mario, búscame cuántos años tiene Zendaya, porfa. Yo creo que puede tener los 28, 30. Sí, pues si parece una niña de 16, de hecho. Pero le pasa como a Tom Holland. Tom Holland tiene ya 28 años y parece que tiene 19. ¿Quién es Tom Holland? Su pareja, Spiderman, el nuevo Spiderman. Ah, vale. ¿Qué edad tiene? No, no veo yo, 27. Me pone el móvil desde no sé cuántos metros a que vea los años. 27, yo digo, tiene que estar por ahí, por ahí. Parece más jovencita. ¿Sabes más o menos cuál es el más joven que ha recibido un Oscar? De toda la historia de los Oscars. Sí, creo que fue Shirley Tem. Creo que fue Shirley Temple con... O, no, Anna Packing. Anna Packing, la actriz de X-Men, que hacía de pícara. Ella ganó el Oscar por el piano y tenía, creo que eran 10 o 11 años. Ah, bueno, que niñas sí, pero luego en plan adolescentes, 18, 20, 22... En plan adolescente creo que de las más jóvenes pueden haber sido Jennifer Lawrence. Es lo que estaba pensando también. Pero también ya de mayorcilla, ¿no? Sí, tenía creo que eran 19. ¿Ah, solo? Sí. ¿Pero por los juegos de alambre o por qué? No, no, estaba Winterbone, creo que se llamaba película, y ganó... Y ganó... No, miento, por Winterbone estuvo nominada. Se lo llevó un tiempo después con 20, 21 años por... Ay, ahora no me sale el nombre, pero lo hizo con Bradley Cooper. Mario, vete buscando por quién ganó un Oscar Jennifer Lawrence. Es que tenemos a Mario, que ha empezado las prácticas la semana pasada, pues vamos a tirar del becario. Sé que fue por una película de Bradley Cooper. Pero me lo dices en bajito, ¿eh? No me acerques así el móvil, porque si no veo una edad, imagínate para ver el título de una película encima en inglés. Yo sé que fue una que hice con Bradley Cooper, que hablaba del tema de las enfermedades mentales, que eran clave de comedia. Y lo que pasa es que el título ahora no me viene a la cabeza. Pero sé que era, además, repitido en el director varias veces. Repito con yo y con otra más. Entonces, pasamos de esa nominación, ese Oscar a Mejor Actriz de Mastón, con momentos polémicos. Porque si el Oscar a Mejor Actriz lo presentaban cinco oscarizadas, el premio a la Mejor Película... ¿Qué pasó con ese premio de Mejor Película? Madre mía. Lo entregó Al Pacino y, bueno, lo de Al Pacino fue un momento para no olvidar. Normalmente, cuando entran un presentador de las categorías, tienen que decir, pues, los nominados. Nominada a Mejor Película, tal, 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 tal. Al Pacino dijo, mira, esto es mucho texto. Esto no... Yo aquí voy a ir rápido. Cogió, se presentó el hombre, buenas noches, soy Al Pacino, presento Mejor Película, abre el sobre y dice, venga, Oppenheimer, ala, adiós, muy buena. Y se quedó tan ancho. Todavía no la he visto, Oppenheimer. Yo sí. Es lenta, es bastante lenta. Sí, eso no lo dijiste. Pero está bien. Y ganó a Mejor Película, pero, claro, quedó opacado porque es que no dijo ninguna de las nominadas. Entonces, las caras de todos fue... ¿Y cuáles eran las recuerdas? Uy, no me acuerdo. Creo que estaba Barbie. Una de ellas. ¿Pobres criaturas? Pobres criaturas y creo que también estaba la zona de interés en ella. Y no me acuerdo cuál era la otra. Sé que había cinco, pero no me acuerdo bien. Fran, luego también la zona de interés. Tuvo ahí su momento reivindicativo, ¿no? Tuvo un momento reivindicativo. Además, me parece un momento muy bueno y un discurso muy bueno para... Para nada, porque Jonathan Glaser, el director, es judío. Y lo que dijo es que no... Abriendo esta película que trata sobre el holocausto y sobre una familia nazi que vive justo al lado en una vida idílica y justo el muro que separa su jardín es el muro que da a los campos de concentración. Es como ese cambio de vida con solo unos centímetros de muro. Este director, como digo, judío, hizo una reivindicación en contra del conflicto entre Israel y Palestina y Gaza porque dijo que las masacres no son buenas en ningún bando, ni en uno ni en otro y que no nos escudemos ellos como judíos en su sufrimiento pasado para justificar la respuesta con otra masacre y que no hicieran eso, de que las vidas valen en todos lados igual, que una vida no tiene precio en ningún lado. O sea, todas las vidas son responsables. ¿Qué pasa? Hollywood es mayoritariamente judío y eso lo vio como una ofensa, porque Hollywood está muy pro al ataque de Israel. Yo entendí muy bien las palabras de este hombre. Yo creo que este hombre no es que defendiera a Gaza ni defendiera a Israel, lo que estaba en contra era de toda esa violencia y de toda esa muerte y que no se justificara con sucesos pasados, que no se tomara esos sucesos pasados como una justificación. Que hay que evolucionar y perdonar. Exactamente. Que no hay que responder a la violencia con mucha más violencia. Y menos por lo de los antepasados, que ni siquiera estaba la gente aquí. Claro, por el judaísmo y por el tal. No. Y siendo él judío. Pues, ¿qué pasa? Que como Hollywood, como te digo, es principalmente judío, ha habido muchísimas firmas para cancelar a este hombre. De hecho, se le están empezando a cerrar muchas puertas, lo cual me parece horrible. Ya pasó con la protagonista de Screen, de las dos nuevas de Screen, que la despidieron precisamente también por hacer un alegato así. Sí. Entonces, hay muchísima censura en Hollywood. Pues no veas. La verdad que sí que sabemos que detrás o entre bambalinas que se cuecen cosas que la gente de a pie no conocemos ni sabemos y que me parece muy injusto por parte de que se radicalicen cosas cuando lo que se está valorando en Hollywood, que es lo que nos llega a nosotros, es la calidad de una película o de un actor o de una interpretación, de un guionista, de un director de cine y no la violencia. Y que cada uno puede utilizar su momento de gloria como más de plazca. Y si es en contra de la violencia, me parece estupendo. Exactamente. Y además que yo creo que el discurso es bueno y que no hay que censurar ese tipo de discursos. No hay que censurar nada, pienso yo, pero precisamente ese tipo de discursos que no habla de una ideología, no habla de una posición, sino lo que se posiciona es en contra de la violencia en general. Creo que hay que apoyarlo, creo que hay que entenderlo y no censurarlo ni cancelarlo ni responder tan violentamente, precisamente. Pues nada, Fran, se nos ha acabado el tiempo. ¿Alguna cosita más que nos quieras contar de los Oscars? Sí, reivindicar a David Joy Johnson, que fue la ganadora de Mejor Actriz de Reparto, imponiéndose una actriz muy desconocida, una actriz afroamericana, que se impuso a actrices más conocidas como Emily Bloom por la pequeña película inglesa, Los que se quedan. Entonces, reivindicar ese Oscar también, que fue muy emotivo. Es verdad que la estuve viendo y me recordó mucho, me recordó que no tiene nada que ver la trama ni el argumento ni nada, al Club de los Poetas Muertos, de ese tipo de películas, de los alumnos con uno de los profesores y tal. No la he visto, os lo he visto al tráiler, pero que me han entrado ganas de verla también. Sí, está muy bien y ya hacemos un papel. Pues Fran, ahora sí te tenemos que despedir, no sé si la semana que viene nos vas a poder acompañar, ahora miramos la agenda. Tenemos que mirar. Perfecto, y que tengas muy buena Semana Santa. Muchísimas gracias. No sé si tú eres de ir a ver tronos y estas cosas. No mucho, no mucho, pero bueno, considero que hay una... Que si te lo encuentras, lo ves, ¿no? Sí, sí, sí. Que no vayas expresamente a buscar un trono concreto, pero si los ves, te gusta verlos. Bueno, porque yo soy muy tranquilo, a mí mucho odio, no me... Es muy comprensible, hay mucha gente que es así, yo, sin embargo, soy de donde más gente haya para allá que voy yo. Fran, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Pues hasta aquí.